¿Cómo se presenta la infección respiratoria? Llegada la época de lluvias y en Bogotá sabemos muy bien que hay dos periodos del año en que se presentan más infecciones respiratorias. Esto a veces ni siquiera está condicionado a las lluvias. Son dos periodos en que hay mucha mayor propagación de algunas cepas de virus, que son los que mayormente causan infecciones respiratorias. Pero si está lloviendo, es importante no caer en crear un ambiente nocivo para el niño. Quiere decir que si estamos en época de lluvias, hay que evitar crear espacios cerrados, cerrar durante toda la noche la habitación en la puerta de los niños, porque precisamente el calor que se genera dentro de la habitación, en contraste con el frío del medio ambiente, va a generar humedad, se empañan los vidrios, esa humedad enfría más el cuarto y es la condición por la cual muchas veces se inician los problemas respiratorios. En la época de lluvias es cuando hay que tener mejor ventilación durante la noche, contrario a lo que hace la gente es durante el día. Durante la noche para permitir que el niño respire y esté en un ambiente homogéneo donde no se genere humedad, frío y el niño inclusive por ese ambiente tan cerrado es cuando empieza a destaparse. Si hablamos durante el día, no es condición tan especial que el niño deba ir siempre con bufanda, abrigos, pasamontaña y un coche con un plástico. Noten adultos que muchas veces puede estar lloviendo y no necesariamente está haciendo frío. La recomendación es que en esta época no deben estar los niños con tanto abrigo, no deben estar tan encerrados y por otro lado, es bueno que el niño se vaya adaptando a esos cambios de temperatura. Con mucha seguridad, esa es una recomendación para evitar la presentación o la recurrencia de infecciones respiratorias. Es contrario a lo que normalmente se hace. Ventilen, eviten que sus niños y yo siempre les digo a los papás, hagan con su hijo lo mismo que ustedes hacen consigo mismos. Todo lo que para usted pueda ser agradable para el niño también y lo que para usted puede ser desagradable para el niño también. No le tengan miedo al viento, no le tengan miedo a la lluvia, no tengan tanto exceso de abrigo.